Por último, ampara la manifestación que se desarrollará el 10 de enero por las calles de Bilbao para exigir la vuelta de presos y presas y exiliados y exiliadas y que lleva por lema NOW en inglés, que quiere decir ahora, Euskal Herrira, que en euskera quiere decir al País Vasco. Sí, sí, apoyo esa movilización y mando mi adhesión para que tengan presente que desde acá nos apoyamos. Gracias.